¿Este video llega gracias a una broma de TikTok a Gordon Ramsey? ¿Qué hay Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están malditos degenerados? Espero que estén muy bien porque el día de hoy tenemos un video que está dando más vueltas que tu hermana en una discoteca. Así que prepárate para meterle un bitch slap a ese botón de me gusta y un 5 star frog splash a ese botón de suscribirse porque estamos cerca de los 5 millones de suscriptores. Y hablando de tu hermana, me parece que la vieron perreando el otro día, pero no era un perreo común. ¿Se puso a bailar perreo en el semáforo? What the fuck? Está bien que ya no existan las discotecas, pero no tienes que ponerte a bailar perreo en pleno semáforo. ¿Y por qué carajo sus amigas las dejan en el medio de la pista? Tienen que elegir bien a sus amigas, chicas. Tú sabes que pueden llegar a ser unas víboras, pero no, no te preocupes, no la dejaron sola en la calle. Al final parece que fue una pequeña broma, pero la han podido atropellar, malditas psicópatas. Este video ya tiene más de 5 millones de vistas esta semana y no tienes que bailar perreo en el semáforo solo para sentir que estás en una fiesta. Está bien que las extrañes y todo, pero simplemente no lo hagas. Además, en las fiestas pasan cosas muy raras y muy peligrosas, como estas. ¿Cuántos kilos de crack cocaine te tienes que haber fumado para estrellarte la cabeza contra la mesa, botar tu equipo de DJ y qué carajo está haciendo con la mesa? ¿Se quiere esconder de la vergüenza? Yo también lo haría. Y también para empezar, ¿por qué bailaría así? Parece un pescado salido del mar. ¡Toma! Estas drogas duras están afectando a la juventud de hoy en día. Hay mejores cosas que puedes hacer con la cabeza, como no sé, abrir una cerveza. ¿Ves? Te lo dije. A eso les llamo una fiesta. No tienes que perrear en un semáforo o tirarte un cabezazo contra una mesa. Esto sí es divertido y es seguro. Sí, están usando casco, no hay fauna, no me juzguen. Chicos, ¿ustedes le tienen miedo a los bichos? Probablemente sí, a mí no me engañas. Probablemente se hacen los machitos por ahí. Pero ven a un bicho y se van corriendo como tremendos Gatorades. Bueno, si eso me llegara a pasar a mí, probablemente tendría la misma reacción. Lo que no entiendo es por qué el otro le dice que se quede ahí, cuando claramente lo único que tienes que hacer es correr hacia el infierno cuando ves una cucaracha. Sí, este tiene un poco de excusa porque se le metió en el pantalón, qué sé yo. Pero hay otros que se hacen los galanes, los machitos en TikTok. Ah, pero cuando viene la cucaracha... ¡Tremendo Gatorade! Es una cucaracha, no el maldito coronavirus. No te tienes que quitar la camisa. Por lo menos expusimos a este maldito Gatorade. Una cosa es que se te meta la cucaracha por el pantalón y otra es que esté simplemente en tu camisa. ¡Te puede morder los websites! Y miren, les voy a dar la solución aquí en What The Fact Show. Si alguna vez vengo un bicho, tienen que hacer esto. Bueno, así no, pero tú entiendes. Bueno muchachos, este video nos lleva desde África y es lo más gracioso que he visto en esta semana. Es sobre un funeral y sí, generalmente los funerales no son tan divertidos que digamos. Pero han contratado a este tipo para que toque la trompeta. Y me parece que ha mentido en su CB. What the fucking fuck? Lo más gracioso es que revisa la trompeta como si en verdad supiera lo que está haciendo. Claramente mintió cuando le preguntaron si sabía tocar la trompeta. Y lo peor de todo es que no parece un funeral común y corriente, parece un funeral oficial. Y este tipo hace tremendo papelón. Las mentiras tienen patas cortas muchachos. No te puedes pasar por la vida mintiendo de tus habilidades. Así que no mientas, no hagas el ridículo como este. Pero si algún día lo haces, me mandas el video para ponerlo en What The Fact Show. Pero esos son todos los videos que tenemos esta semana. Como siempre, yo soy Mox. Nos vemos este miércoles. Yo sé, no colgué video este miércoles. Tuve un problema con la computadora. Pero sí, este miércoles que viene va a salir un nuevo episodio de What The Fact Show. Y el domingo también. Así que díganme, malditos degenerados. Si tuvieras que elegir tu muerte, ¿cómo sería? Muchísimas gracias por ver este video de What The Fact Show. Como siempre, yo soy Mox. Estoy en Instagram y estoy en cambio, estoy en todos lados. Por favor, comparte este video si te gustó. Y suscríbete al canal que hay muchos más videos para que te sirvienes un rough of the mouth. Si no lo sabes, ahora lo sabes.